¡Suscríbete al canal! Nuestro sorteo 11.880 del 30 de mayo del 2022, autorizado por la Lotería de Medellín y auspiciado por Gana. Llegó la fortuna de ganar a todos los rincones de Antioquia. Solo debes jugar superchance desde 3.000 o realizar recargas desde 7.000 e inscribir tus datos personales. Así podrás ganar un mercado de 100.000. Participa en toda nuestra red Gana. Y el número ganador es el 4, 2, 9, 0. Repito, el número ganador es el 42, 90. ¡Felicitaciones a los ganadores! ¡Los esperamos en nuestro próximo sorteo! ¡Feliz noche!